Durante toda la historia del mundo, se han buscado siempre, instintivamente, en nuestro planeta, en principio, otras culturas, otras razas, otros seres. Ha sido instintivo el ser humano. Hasta 1492, esa fecha histórica en que Colón, con tres carabelas, descubre, ya estaba descubierto hace miles de años, pero bueno, se dice la historia, descubre a América. Bueno, que no se sabía, porque siempre la iglesia católica es contando siempre sus bolas, que no hay más allá, que la tierra es un plato, que hay elefantes sosteniéndola y una tortuga, burrada constantemente. No hay más allá el mar, y la gente no se atrevía a viajar, más allá de ciertas fronteras, en las aguas limítrofes de España, no resulta, no hay más allá. Claro que había más allá. Había mucho más allá. No, no, no hay más allá, no hay. De hecho, fíjese que fue un caos. Fue un caos para pobre gente del más allá. Porque cuando Colón, y luego Cortés, Magallanes, Pizarro, muchos navegantes, entonces descubrieron que sí, que había mucho más. Más continentes más grandes que Europa. América, Norteamérica, Sudamérica, etcétera, etcétera. O sea, islas, por ahí, Pacífico, que había gente por dondequiera que iban. Pero con otras culturas más modernas que la europea. Pero claro, eso fue siempre los golpes de la historia del Vaticano, de la Iglesia Católica, los cuentos que ve que se derrumba cada vez que habla en la boca. Entonces, el caos lo solucionan de una manera. Además, es verdad, que decía el Vaticano y eso, que había que quemar a aquella gente, que no eran gente, que eran monstruos, que no eran gente. Y bueno, y allí hicieron estragos, los pueblos indígenas. Le robaron todo. Le robaron las tierras, le robaron el oro, le robaron las casas, le robaron su cultura, le robaron su religión y su vida. De hecho, se cargaron, quemaron vivos millones. Los quemaban, o sea, no eran personas. Claro, para el Vaticano, no, es que no son personas, eso son cosas. Sí, la evolución, ¿sabes? Y luego ya en 1800 y pico se descubrió Australia. Pensaba que no había más. Sí, hay más. Hasta hace pocos años, ¿no? Se descubrió que había tribus desconocidas en las selvas brasileñas, tal, o sea. Pero siempre hay instintivo, cuando vemos el universo, perdón, vemos, digo, tiene que haber otros planetas, tiene que haber, tiene que haber, los hay. Una idea lógica es que el creador Dios, el creador Jehová Dios, tiene un nombre, no el creador es algo simbólico, no, no, un hombre, un creador monipotente y eterno, pues no creó billones o trillones de planetas para nada. Sería un absurdo crear sistemas solares como nuestro, billones, trillones, para nada. Se supone que están para algo. Es como si usted viajara a un pueblo y viera una población de casas muy bonitas y tal, y no veía a nadie. La pregunta es, ¿por qué hicieron eso? Bueno, por entretenerse. No, toda obra tiene un porqué, un propósito. Nada está de más como si el creador se entreteniera en hacer cosas que no son válidas. Hasta la cosa más ínfima que usted vea, hasta un mosquito, cualquier cosa, tiene un propósito. No está de casualidad, ni por evoluciones, no hay evolución ninguna. Hay una creación monipotente y perfecta. Pero voy a encajar algo que la gente siempre ha escudriñado, ¿no? Bueno, pues el planeta, uno de los planetas más cercanos, bueno, Marte, por ejemplo, hay muchos planetas, entonces, más solas, ¿no? Pero Marte siempre pensando, ¿habrá vida allí? Porque, claro, con astucia, fíjese, con astucia, la NASA nunca, nunca enseña nada de lo que molesta. Porque hay gente que paga muchos millones para decir, esto no lo enseña, lo otro lo guarda, lo otro destruye lo otro. Es verdad. O sea, los que financian ciertos viajes secretos para decir, esto no, esto no interesa, esto y esto destruye lo otro. Lo han hecho mucho, lo han hecho siempre, con personas, con territorio, con gente, con culturas y con edificios. Porque la luna, por ejemplo, está llena de edificios, ¿no, hombre? Antiquísimos. De hecho, en el primer viaje de los traonautas, en 1969, cuando Astronic Air, bueno, pisaron la luna y ya sabían dónde iban a alunizar. Que a pocos metros había un edificio antiquísimo y luego la luna está llena, hasta pirámides en la luna. Pero no lo enseña. Porque, claro, hay las élites detrás que les dicen, les dirigen, no, esto no, esto sí, esto es improhibido. Entonces te dicen lo que la gente debe o no debe saber. O sea, que la humanidad está expresa a que alguien en la oscuridad le diga, eso lo deben saber, eso no. ¿No es extraño? Es verdad. Y hablando de Marte, claro que hay culturas, claro que hay colonias. Hay gente incluso que han, políticos de nombre, que lo han dicho, que han estado en Marte. Y es que la gente se queda pasmada viéndolo y a lo mejor no se lo cree. Que hay que han estado con culturas más modernas que la Tierra, hombre. Gente que ha sido transferida a Marte durante toda la historia, pero que las transferencias de las personas se convierten en personas perfectas. Física y mentalmente. No dice la Biblia, en la carta de los romanos, un detalle interesante que la gente no piensa. Capítulo 6, versículo 7, la carta de los romanos, escrita por un escritor bíblico llamado Pablo, Pablo, dice el capítulo 6 de Romanos, versículo 7, que el que ha muerto ha sido suelto de su pecado. Quiere decir que una persona muerta ya no tiene que pagar nada. Como dice la iglesia, no, no, es que tiene que pagar con infierno y misa y ceremonia para que Dios no lo queme muchos años y si paga más. Pero qué burrada, qué atrocidad más grande poner a un Dios que tiene a su servicio demonios para que quemen a la gente. Bueno, es alucinante. Son cosas que una persona con un poquito de talento dice, Dios mío, pero cómo, cómo, son bestias, cómo, cómo esta gente. Pero es así. En Marte son colonias muy perfectas. Ahora, hay problemas que yo ya he contado, ¿por qué no han venido ya a la Tierra? Podrían haberlos traído ya, los van a traer a todos de un golpe, todos, miles y miles. Colonias, de todas las transferencias, hasta de las Torres Gemelas han ido a llamarte. Miles, y de los aviones de Malasia, y de las Bermudas, hasta ejércitos han sido transferidos. Y han desaparecido, desde la vista. Pero nada, son secretos. Yo, en su día, cuando hable para todos, el médico me dice, podría hacerlo ahora, pero ahora no vale, porque cada dato que dé, ya me ha pasado varias veces, que me he confiado de alcaldes y de gente así, y de antena de transmisión, que eso va a salir. De decir que va a ayudarme, va a colaborar con un contrato para sacar a los gigantes dentro de rocas. O sea, gigantes hay miles en España y en el mundo entero, los neperín, para que el diluvio no los ahogara. Con un contrato antenatorio, antena de transmisión, pregúntele a antena 3 si es que miento o lo miento. Verá que en el momento que usted diga antena de transmisión. Bueno, señor Carlos Carlos, dicen en los medios que ha hecho un contrato de transmisión. En el momento que de los medios, no, mira, no, ya no siguen hablando. No, 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 mira, no, eso no. Pero bueno, qué locura es esta. Qué locura. Se dan cuenta que hay sin miedo detrás. Hay mucho miedo, que hay mucho dinero, y que le dicen, a este ni le mencionen, al otro no. Este caso ni lo suelta. Hay casos que están por resolver y que con la ayuda de Dios los resolveré, claro. Está la mesa de Salomón, crono del sol, en la cueva de la escuela esperando. Verá cuando salga, ¿dónde fue a parar la niña madre Marqués? Uf, la que se va a liar allí. Y se verán imágenes de quién la arrastró, por cuánto la vendieron, dónde fue a parar, quién la asesinó, qué ha rito al satánico, quién estaba presente, cuándo, dónde está su sangre, con quién la bebió. Eso va a pegar fuerte, pero fuerte. Recuerden aquel dicho de que la corona no quita el dolor de cabeza. Recuerden, están esperando ese momento, y por eso me están impidiendo que yo hable en los medios de comunicación, porque sacar un gigante, y voy a sacar miles. No yo, claro, ahora falta maquinaria pesada, grúas portátiles, aserradas portátiles, lugar donde meter al gigante que no haga daño. O sea, cosas materiales y técnicas muy modernas. Pero lo sacaré. Seguro, no yo solo, claro. Yo dedicaré allí en esa roca, allí en aquella otra. Y dinosaurios. Eso no es fantasía, lo saben. Eso del meteorito, dice la UNESCO, que viene un meteorito hace millones de años y lo mató a todos. Y uno pregunta, y a los demás, a las personas, no, yo no solo un dinosaurio. Ah, mi mente está, el meteorito era muy inteligente, y me va a matar a todos los dinosaurios. Y luego botó y se fue. Pero, ¿cómo se pueden contar esas bolas y la gente tragárselas? Pero, ¿qué mentalidad hay en la mente humana? Pero bueno, en resumidas cuentas, Marte, claro que hay gente. Hay gente que, además, hay políticos, que la gente no se lo cree. Yo estaba en Marte. Hay uno o varios, y está hablando con ellos. Y está impresionado. Pues son esas personas. En el momento, son casos que ya contaré, en el momento que se transfieren, se hacen perfectos, hombres y mujeres. Y tienen hijos allí, perfectos. No se mueren, no envejecen, no enfermas. Como seremos la humanidad pronto. Los sobrevivientes, la más grande. Bueno, pues, también hay gente, gente en el centro de la Tierra. Más perfectos todavía. Una vez más, ¿se recuerdan aquel dicho? No, si no, no, por el sur, no hay más allá. Claro que más allá. Está por descubrir más y más gente, en Marte, en la Tierra, en otros sitios. Pero, pero, la gente es tan ignorante que todavía sé que estamos en la Edad Media. No, 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 por el sur, no hay más allá. No hay más allá. Miren el universo. Miren dónde está el fin. No le ves. Y los millones de planetas están vacíos. No, no hay nadie. Bueno, eso, eso, eso lo pensarán la gente que no ve más allá de un metro de sus vistas. Entonces, Dios ha hecho millones de planetas por entretenerse. No, se aburrían. Vamos a un planeta. Bueno, ya otro. A ver. En el centro de la Tierra hay gente que va a salir. Incluso en la Biblia, fíjese que en la Biblia, hay gente que, además, en la Biblia, ha sido transferido. Bueno, el profeta Enoch lo dice varias veces, que fue transferido, que desapareció. Y dice, literalmente, fue transferido para que no se muriera, porque fue un profeta que agradó mucho a Dios. La Carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, versículo 10, y en el Génesis, capítulo, no me equivoco, capítulo 5, versículo 24, que fue transferido, le fueron a buscar y desapareció. Y que el profeta Elías se lo llevó una nave y se lo llevó. Bueno, bueno, pero es que es tan tonta la gente que la ve. La gente todavía tiene muchas, desgraciadamente, y la culpa es las religiones que han enseñado burradas a la gente, que han estapado a la gente, que han quemado vivo a la gente, que han hecho ostragos, que es lo más diabólico del mundo. Y es el problema de las religiones. Cuántas guerras, cuántas atrocidades, cuántas bestialidades están haciendo. Y dejan a la gente en un atraso. Dejan antes de nada, con miedo de pensar. En muchas religiones no le pueden pensar, no que da miedo pensar, como si oyen, en un atraso medieval antiquísimo de miedo. Pero pronto llega una liberación grande, porque estos descubrimientos los sacaré todos. Y revelaré a más aperejeras. Lo he dicho muchas veces, eso sí los da todo el rey, que lo han querido eliminar muchas veces en la NASA. Han querido destruir la nave de la Polo Vente, muchas veces. Han querido destruir las ciudades que en la luna no pueden. Fallan todos los inventos. Han querido para que no aparezca nada. Le dicen destruyelo, pero no. No funciona. No funciona. Hay un texto de la Biblia en Isaías 54, capítulo 54, versículo 17, que dice, habla de la obra de Dios que muchos quieren que desaparezca. Para que no aparezca ningún Dios, se aparezca el Dios de evolución. Sale David en el altar. Dice Isaías 54, 17, si no me equivoco, cualquier arma que se forme contra ti no tendrá ese Dios. Cualquier lengua que se forme contra ti en el juicio la condenarás. No tendrá ese Dios. Controla todas las cosas y será pronto la visión clara y aparecerá porque la nave de la Polo Vente traerá todos los de Marte al Central Park de Nueva York. Lo he dicho mil veces. Además, el Central Park de Nueva York tiene las medidas exactas que de la nave de la Polo Vente. Los traerá a todos. Será en un momento pronto para que la gente vea dónde fueron a parar. No dice Jesús aquella frase de no hay nada oculto. Dijo, recuerden esta frase de Jesús una promesa. No hay nada oculto que nunca llegue a saber. Bueno, no hay nada sumamente escondido que nunca salga de la luz, que nunca llegue a manifestarse. Lucas capítulo 12, versículo 2. Luego, están en el centro de la Tierra, aparecerán y la gente verá que hay un continente con un sol central impresionante, belleza, de paradisíaco y que habrá gente en Marte que son inteligentes, nada de zombies, hombres monos ni costras. Perfecto, nosotros, en su comparación, somos monos porque nos han hecho monos a muchos. La ley de la teoría de la evolución han hecho posible que todo el mundo y los niños crean que son monos. Esos antepasados eran chimpancés. Nosotros somos creados a la imagen de la esperanza de Dios. Somos inmortales, seremos pronto inmortales y nunca moriremos. Pero los que han hecho daño a la hora de la semana, eso tiene sus días contados. El Armagedón los espera y no va a escapar ni uno, ni a Marte, ni al centro de la Tierra, ni al mar, ni al mar, no escaparán. Recuerden, el Arca de la Alianza que la Sagrada España, esa, recogerá y eliminará cualquiera que esté en Marte en otra galaxia o en el centro de la Tierra o en el mar. Llegará la onda de energía y allí los acabará. Aunque se metan en túneles y lo están haciendo artificiales en mongres, allí los encontrarán. ¿Por qué creen que el Arca de la Alianza se llevó a España donde están los documentos más extraordinarios y se acorde con los gigantes o los dinosaurios y el cuerpo que no hay su familia en España? ¿Por qué? Porque España va a ser el país donde empezará la gran hecatombe para los malvados y la liberación de la raza humana empezará en España. ¡Gracias!